De tantos discursos que ha dado el presidente Luis Abinader, hay quienes dicen ya que debería poner un programa de televisión. Sin embargo, tras cuestionar durante poco más, poco menos de una hora, la conclusión a la que llegamos de por qué Luis Abinader se ve obligado a dar la cara a él por su gobierno es inquietante. Conversamos vía telefónica con Rafael Paz sobre su ida del PLD y no solo nos reveló las interioridades, sino que también nos dio en primicia sus dos opciones una vez fuera del partido morado. De la mano de Dominica News Network nos vamos a las calles de República Dominicana y le preguntamos a la gente si votaría otra vez por Leónel Fernández y quédate con nosotros para que veas cómo reaccionó el pueblo a esta pregunta. Todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto. Rafael Alburquerque posteó un tuit en donde pedía de manera amena un consejo sobre un mandatario que habla mucho y que opina sobre cosas que él debería delegar a sus ministros. Miren, hemos manifestado nuestro desacuerdo con Ramón Alburquerque en muchas ocasiones, pero en esta hay que dársela, como se dice en buen dominicano. En verdad, el ingeniero Alburquerque tiene razón. Veamos, el presidente Luis Abinader habló ante toda la nación para comunicarle el levantamiento de las restricciones COVID. Pero también luego, pocos días después, se dirigió a la nación como le correspondía el 27 de febrero. Y ahora habla días después para comunicarnos cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno dominicano ante el impacto del conflicto ruso-ucraniano. Ahí tenemos tres discursos. De esos tres, uno que es el del 27, era ineludible que el presidente no hablase, pero en las otras dos, la que se dio ya hace dos días y la que tenía que ver con el tema sanitario, perfectamente se podía delegar a un ministro. Sin embargo, vemos que Luis Abinader insiste en dar la cara él ante su gobierno. Y esto ya no es un tema de que el presidente habla mucho. Hay algo que va más allá y tiene en efecto que ver con sus funcionarios y la confianza que el presidente tiene en ellos. Señores, el presidente no está hablando mucho por hablar. A estas alturas, a mí en particular, me es evidente que el presidente no confía en sus funcionarios. Oigan lo que estoy diciendo. El presidente no confía, para dar la cara del gobierno, en José Ignacio Paliza. No confía en Lisandro Macarrulla. No confía en Raquel Peña. No confía, menos aún, en el ministro de Salud. Luis Abinader. ¿De qué hago silencio? Porque esto es grave. No confía en ninguno de sus funcionarios. Y saben ustedes qué confirma ese axioma. El hecho de que a pesar de tener un profesional de la comunicación sobradamente competente, como es el caso de Homero Figueroa, ni siquiera sale Homero Figueroa, señores, a dar explicaciones de Estado, las da Luis Abinader. Y uno tratando de entender, de comprender por qué el presidente no confía en su cuerpo de funcionarios, tenemos que irnos entonces al inicio de la gerencia de la crisis sanitaria por parte de este gobierno y a la conformación del Gabinete de Salud. Señores, durante muchos meses, el presidente Luis Abinader estuvo supeditado a lo que determinase no el Ministerio de Salud Pública, no, 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 el Gabinete de Salud, en donde, dirigidos por la vicepresidenta, se encontraba un grupo de expertos en el área médica, que eran los que hacían las recomendaciones del lugar. Pero ocurre que como estábamos en pandemia y todo quedaba entonces por debajo del filtro de la gerencia sanitaria, literalmente hablando, el Gabinete de Salud se convirtió en el verdadero Palacio Nacional. El país, en todos los sentidos y a todos los niveles, se comenzó a dirigir desde el Gabinete de Salud. Todos los que conformaban ese gabinete y tenían poder y decisión, en efecto, tenían más poder que Lisandro Macarrulla, José Ignacio Paliza y el mismo presidente Luis Abinader. Pasaron los meses y los meses y los meses, y cuando llegó Daniel Rivera al cargo de ministro tras quitar a Plutarco, se dio un fenómeno. Y es que, de una forma u otra, el presidente comenzó a sentir directamente que ya él no era quien dirigía aquí. En este país mandaban Raquel Peña y Daniel Rivera, el ministro de salud que ella puso. Cuando el presidente se dio cuenta de eso, eso fue un trago amargo. Esa rabieta de discurso que hizo Luis Abinader para anunciar el levantamiento de las medidas de protección contra el patógeno, era a su vez una reacción de un individuo que le está diciendo a un ministro, aquí el que manda soy yo. Y yo levanté esto, atento a mí y no te lo dije. Y aquí viene todo esto. ¿Y cómo se concatena este drama en el juego de poder con el hecho de que Luis Abinader se afane en decirlo todo él? Bueno, en que ya él tuvo una experiencia que le confirmó a él por qué no tener que delegar, ni siquiera explicarle lo que sea a la nación. Lo que sea que se lo puede decir cualquier ministro, pero no, tengo que decirlo yo. Porque si bien es cierto que de antemano lo entendí así, cuando me vengan a decir que no es necesario, el referente que yo tomo es la amarga experiencia que tuve con el gabinete de salud, en donde yo delegué y a mí que soy el presidente, me colocaron como un muchachito demandado. Para nosotros está en la formación gerencial de Luis Abinader no delegar. Por eso habla él y no le deja el tema en cuestión al ministro que le compete. Pero su experiencia amarga con el gabinete de salud le viene a reconfirmar en la psicología del poder. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar su brazo a torcer? ¿Y por qué no confiar en sus ministros? Pero señores, es fuerte. Es duro. No se trata de que Luis Abinader tiene la boca ligera. No se trata de que el presidente quiere el vitrineo. Simplemente se trata de que el hombre no confía en los funcionarios que él mismo colocó en sus cargos. Energía eléctrica al precio más competitivo del mercado. Una sola inversión, una gran solución para toda la vida gracias a ser solar. Llama al teléfono que ves en cabina y descubre cómo los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas pueden hacer eso realidad por ti. 25 años de garantía con ser solar. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC muy pronto en Puerto Plata. Yo sé y acá me la voy a jugar. ¿Cuál fue el punto de quiebre en la relación de Danilo Medina con Rafael Paz? Pero esto es una, digamos, una apreciación personal, aunque tengo la información, lo fáctico, por así decir. Pero antes de llegar a ese punto, porque yo sé que Rafael Paz no lo va a decir, pero lo voy a hacer yo. Quiero citar lo que me dijo Rafael Paz en una conversación telefónica y qué fue lo que lo llevó a irse del PLD. Él me habló a mí de algo muy interesante, porque la gente piensa que en el PLD el comité político es el máximo organismo y que una vez tú llegas a ese comité político, en efecto, tú vas a tener la facultad de promover acciones, ¿no? De que tú opinas, se te escuche, llegas a un consenso. Y como todo se tramitó en ese comité político, el máximo organismo de poder de esa organización, pues ya la cosa está encaminada a ejecutarse más abajo. Pero Rafael Paz me habló de una cúpula dentro de la cúpula. Y con esto, él se refiere a que no basta llegar al comité político. Cuando llegas allí, descubres que existe otro comité político dentro del comité político, lo que yo llamaría entonces una cúpula dentro de la cúpula. ¿Y quién dirige esa cúpula dentro de la cúpula? Oh, sorpresa. Danilo Medina. Rafael Paz me habla de cómo, por ejemplo, la Secretaría General quedó fragmentada en tres. Y quedó así fragmentada en tres porque Danilo Medina necesitaba quitarle poder al secretario general para entregárselo a dos elementos que pasaron a dirigir organismos que antes despachaban directamente con la Secretaría General de ese partido. A Rafael Paz le han dicho malagradecido. Pero en todo caso, ese revés de ser así, de ser cierto eso, a quien hay que achacárselo directamente es a Danilo Medina. Porque no es verdad que Rafael Paz iba a llegar a ser miembro del comité político, amén de que llegara sin voz ni voto, como él se describe. Pero él no iba a llegar a ese comité político sin la, digamos, sin la aprobación de Danilo Medina. No. Eso en tal caso era imposible. Por lo tanto, decir que Rafael Paz llegó al comité político sin mérito para estar ahí, por encima de miles de jóvenes que en efecto sí habían trabajado por ese partido. Lejos de ser una crítica a Rafael Paz, es más bien una crítica a Danilo Medina. Porque en todo caso, de ser así, él fue quien opó eso. Pero tenemos el caso de Gustavo Sánchez, vocero del bloque de diputados del PLD, que dice que Rafael Paz lo que hacía era vivir en ese comité político echándole en cara a los demás su preparación. Bueno, ya eso es, honestamente, caer en un chisme burdo. Ahora, yo me voy al punto de inflexión, al punto de quiebre, y al momento en el cual a Rafael Paz le entró a su cabeza la idea de tener que abandonar el PLD. Fue con el lío aquel, señores, de Fernando Rosa del Fomper, cuando se ventiló el tema de la aprobación de los préstamos a Lucía Medina. Que Fernando Rosa dijo que eso se aprobó entre todos y que la junta directiva del Fomper, que estaba en donde había una representación empresarial, vio eso y lo aprobó. ¿Qué ocurre? Que en ese momento quien estaba ahí era Rafael Paz. Y Rafael Paz dijo, a mí nunca me hicieron llegar eso. Eso no pasó por mis manos. Esa declaración fue pública de él. Ahora, Rafael Paz sabía perfectamente cuál era la jugada que tenía Fernando Rosa. Y sabía también que decir que no, que él no vio eso, que él no firmó eso, era echarle la canana directamente a Fernando Rosa. Porque entonces lo que quedaba claro era que Fernando Rosa, con tal de hacerse del gracioso con la hermana del presidente, aprobó eso atento a él. Pero después quería meter al consejo directivo del Fomper, quien ese consejo estaba, en representación del sector privado, Rafael Paz. Yo estoy humanamente seguro que esa fue la experiencia. Ese fue el susto que le hizo decir en su fuero interno a Rafael Paz. Yo tengo que emigrar de aquí. Para mí fue eso. Ahora bien, yo prometí al principio que iba a revelar para dónde va Rafael Paz. Rafael Paz, porque hay un rumor de que de que él va a formar un proyecto presidencial. Eso está como una posibilidad. Pero la otra es irse a otro partido. No será el PRM. Rafael Paz me dice que hay una posibilidad de que él termine emigrando hacia la fuerza del pueblo. Dos opciones tiene Rafael Paz. O darle paso a su proyecto presidencial. O emigrar a la fuerza del pueblo. Ya lo sabes, te enteraste a través de esta plataforma. www.controlandoelegido.com Ediligo la cabeza. Se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago, la diáspora de República Dominicana en New York en contacto con nosotros y nosotros con ella a través de www.controlandoelegido.com Señores de la mano de Dominica News Network, sigan ese proyecto en todas las redes sociales. Dominica News Network, nos vamos a las calles del país a preguntarle a la gente si votaría por Leónel Fernández. Y chequen ustedes, vean ya, ya como colofón de este capítulo de Impolíticamente Correcto, cómo reacciona la gente a esta pregunta. ¿Estaría usted por Leónel como presidente? Por supuesto que no. ¿Por qué? Bueno, porque el historial del presidente, del expresidente Leónel Fernández, durante su gobierno fue de entrega total del erario público, de lo nuestro, al sector privado, privatizó todas las empresas del Estado, desmanteló el Estado Dominicano. Por eso yo no votaría por Leónel, jamás. Gracias. ¿Votaría como Leónel como para presidente? ¿Por qué? Por Leónel. Bueno, mira, te voy a decir algo. Si estuviese aquí en este país, legalmente, porque tuviera derecho al voto, yo soy extranjera. Yo creo que sí, me gustó por referencia, me gustó como él gobernaba. Es más, él estuvo en mi país, en Venezuela. Asistía a una conferencia de él y me gustó. No sé exactamente cuál es la problemática de aquí, con la gente aquí, cómo lo percibe. Pero a mí, en aquel tiempo, me pareció bien. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Ya le dije. Dice un buen gobierno, pero no tengo definición todavía. Gracias. ¿Votaría por Leónel otra vez? Pues Leónel Fernández, sí. ¿Y por qué? Porque sí, porque Leónel es el hombre de aquí, de la capital. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Claro que sí. ¿Por qué? Oh, porque ha dirigido bien, como buen presidente. ¿Leónel? Leónel. Gracias. ¿Votaría usted por Leónel como presidente? No. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? No. ¿Por qué? No, no. ¿Votaría por Leónel como presidente? No, jamás. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cumple y porque ha hecho mejor el gobierno de todos los tiempos. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Bueno, dependiendo de cómo vaya, lo que le ofreca, sí. Dependiendo de la propuesta política. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? No. ¿Votaría por Leónel como presidente? Hay que darle candela a la que lo apoye también. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el país lo dejó muy bien, muy bien, administraba bien también. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? No. ¿Por qué? Por eso es lo que hizo en el país. El robo, un ladrón. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Pero claro. ¿Votaría por Leónel como presidente? Nunca en la vida, no. Gracias. ¿Votaría por Leónel como presidente? Por el PLD. Gracias. Gracias.